Para la historia oficial fuiste siempre un bandolero, general improvisado de un ejército harapiento, profanador de costumbres, de apellidos y abolengos, usurpador de la tierra, vengador de tus abuelos. Para nosotros, en cambio, tu nombre seguirá siendo la sagrada rebeldía de una dignidad sin precio, que se aguanta la pobreza y sobrevive al saqueo, hijo fiel de tus mayores, peleando por tus derechos. Misiones es Andresito, nadie lo puede negar, árbol, agua y tierra roja, testigos de su luchar. Mimos que cantan las piedras, ya no los pueden parar, del iguazú se despeñan en giros de parar. Misiones se hizo luchando, sudando la libertad, hoy lucha el gringo en el surco y en el monte de montanas. Misiones es Andresito, nadie lo puede negar, árbol, agua y tierra roja, testigos de su triunfo. Misiones es Andresito, nadie lo puede negar, el gringo en el surco y 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 en el surco. Lanza a la selva el sapucay de la madera Afirma el hacha el alarido del guerrero Toro o alarido, florecen los de la patria Andrés o Atularín es el héroe, misionero Hubo una vez en la tierra misionera Un indio que cargaba ríos y selva en la sangre Y una libertad en el alma Andrés Guacurari y Artigas Símbolo dimensional de los invasores rechazados Comandante general de las misiones Poeta del machete y los clarines Gritabas la vida salvando fronteras Porque el usurpador retrocedió Cuando levantaste muy alta tu lanza Para mostrar la América Porque tenías el claro destino Del pájaro mágico llamado patria Misiones País pájaro País vegetal País río Tierra roja de leyendas En este litoral casi jangada En estas tierras coloradas Hubo un varón llamado Andrés Guacurari y Artigas El indio gobernador Andrés Tacuari Comandante general de las misiones Andresito Guacurari El defensor de las fronteras Este varón llamado Andrés De raza guaraní Respetuoso de Dios Y apartado del mal Sabe De raza guaraní Y apartado del mal 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 En San Borja India fue su cuna Tenía la fiereza propia De los Pumas Andresito Andresito Guacurari No te importe si la muerte Está dentro de un fusil Andresito Andresito Guacurari Guacurari Yo vengo a entregarte el canto Que te prometió mi entraña Con gusto a la milenaria Verde selva guaraní Y quiero decirte entero Que yo soy bien misionero Como el gerbal y el guerrero Don Andres Guacurari Julio de 1818 Andres Guacurari Entra en la provincia de corrientes Para vengar una traición A la causa federal Derrota al comandante Casado en Caacati Y en las Aladas En agosto de 1818 Andres es gobernador de corrientes Porque el nombre de Andres Guacurari No se pudo matar Nombre que no pudieron vencer El que fortificó el contorno de los barrancos Los contornos de los pueblos El que humilló ciudadelas enemigas Y decían las gentes Que el nombre de Andres Sea nuestra fortaleza Nuestra muralla Nuestra tribu Nuestra empalizada Que el nombre de Andres Sea nuestra valentía Nuestra bravura Por el monte va Andres Guacurari Lanza y corazón Cumbre de valor Por la tierra roja Que lo vio nacer Pelear Vencer Misionero de alto sueño Calopando en el confín Como el tigre Como el viento Sobre el invasor Ruiz Por el monte va Andres Guacurari Lanza y corazón Cumbre de valor Por el monte va En paso del Santo Isidro Costa del río Uruguay Al Andres me lo acorralan Las patrullas del final Siete chuzazos Andres pegara A los ocho abandonó En la punta de su lanza La luz mala se asentó Tan cuero curtido su vida No pudo temer una muerte La muerte no mata a nadie La matadora es la suerte Andres entró en prisiones Y su gente entró en servidumbre Fue desangrada No tuvieron ya socorro No tuvieron ya renombre Destruyeron sus pueblos Como hiera el relámpago Y destruye la piedra Un montículo de pedruscos Es hoy la señal De los pueblos de Andres Y mientras la melchora Caburú La esposa india del guerrero indio Lanzaba a su queja Al indiano viento de las misiones Allá en la fortaleza de Santa Cruz Bahía de Guanabara Después de su prisión En la isla de las cobras El Andres Guacurari muere De nostalgia libertaria Prisión de la Santa Cruz Fortaleza de Guanabara Riberas del Atlántico extraño El indio Andres Agonizaba Hay mentas que fue el veneno O enfermedad que lo minaba Otros dicen que con sus manos El Andres finó su calvario En mil ochocientos y tantos El Guacurari terminaba La epopeya desesperada Que en mil ochocientos quince Por la libertad misionera Aquel guaraní comenzara Prisión de la Santa Cruz Fortaleza de Guanabara Viero descender de lamentos En el Paraná se juntaba Y desde ese día funesto En el monte La Guayubira Pintó su madera de negro Quedó Por siempre enlutada Pero he aquí Que el futuro es grande Y no desestima a nadie Es poderoso en fuerza de sabiduría No otorga recuerdo al impío Pero a los justicieros Da su derecho No aparta a los justos de sus ojos Antes bien Con los reyes Los pone en un trono Para siempre Los hombres como Andrés Son puestos en el trono de la historia Y son exaltados Así hubiesen estado prendidos En grillos Y aprisionados En las cuerdas de la aflicción El futuro da a conocer sus obras Misiones Misiones es Andresito Nadie lo puede negar Arbol, agua y tierra roja Testigos de su lucha Himnos que cantan las piedras Ya nos lo pueden parar De Liguazu se despeñan En giros de Paraná Misiones se hizo luchando Sudando la libertad Hoy lucha el gringo en el surco Y en el monte el montará Misiones es Andresito Nadie lo puede negar Árbol, agua y tierra roja Testigos de su triunfo Misiones es Andresito Dicen que en la mi tierra El ancestro muy muerto está Yo les cuento para que aprendan Lo guarda el río Paraná Dicen que en la mi tierra El coraje muy muerto está Yo les cuento para que sepan Está fondeado en el Uruguay Lanza a la selva El sapucay de la madera Afirma el hacha El alarido del guerrero En coro guaraní Florecen los lapachos Andres Guacurari Es el héroe misionero Misiones se hizo luchando Sudando la libertad Hoy lucha el gringo en el surco Y en el monte el montará Misiones es Andresito Nadie lo puede negar Andres, Andres, Andres Misiones es Andres Misiones es Andres Andres, Andres Andres, Andres Andres, Andres Nadie lo puede negar Andres, 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 Andres Gracias.